Hola a todos gente, ¿dónde estáis? Soy MrKardia y estamos por aquí de vuelta por el canal Nuevo vídeo de Fall Guys y hoy estamos en la victoria 6900 Vamos a conseguir la victoria con la skin de la bala Estamos en directo, por aquí tenéis el chat Así que podéis dejar un like, gente, suscribiros al canal de Youtube Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Perfecto, ya podemos jugar, vamos a ir Pues no empezó la partida todavía, tío, me podría haber dado tiempo a hacer la intro más larga Podéis también suscribiros al canal de Youtube Shorts Al canal secundario También podéis participar en el sorteo que tenéis en la descripción Seguidme en redes sociales Y si queréis ver los streams de Twitch Pues tenéis abajo también el link Así que nada, gente, todo eso Y dejar un like y suscribiros al canal Ahí está, vale, ya está, perfecto Ahora sí, empezamos la partida, gente Ay, así me quedo sin respiración, eh Hostia, lo he pasado mal, la verdad Con esto por aquí Tu, tu, tu Ah, vale, perfecto, bien Buena Derecha, vale, bien Y, perfecto, primera ronda Top 1 Ok Vale, y Buena ronda Subirse por las paredes, segunda ronda ¿Qué dices? ¿En serio? Pues ahí estamos Vamos a ir por izquierda Para poder subir por aquí, no me hagas bodyblock Por favor, señor del alien en la cabeza Eh, me caigo solo, perfecto, muchas gracias Eh, me salto en la cabeza de este tío Salto plancha Ahora aquí Ahora de aquí Salto plancha hasta el final Con esto subimos por aquí Ahora vamos por aquí Subimos al ventilador este Perfecto Nos impulsamos Y ya hemos llegado Vale, segunda ronda pasada Gente El vídeo va a durar muy poco Tío, me estoy dando cuenta Tengo que tardar más en pasarme la ronda Si no, no monetizo Bueno Pues perfecto Hay uno con la skin de Destiny por ahí Está guapa la skin esa Está guay Eh, voy a ir por el lateral Vamos a hacer el pro tip De las colchonetas estas Bueno, no me dejan La gente No me han dejado Porque había bodyblock por delante Pues nada Pues seguimos Esto por aquí Esto por aquí Saltamos Ay, Dios mío Me cago en todo Ay, Dios ¿Te imaginas que no paso? Estaría guapo, la verdad Estaría bastante guapo eliminarme aquí Que no me eliminó nunca Estaría bien Eliminarme en la prueba Que no me eliminó nunca Estaría bastante guapo, la verdad Os lo voy a emitir Esto por aquí Plancha Vale, esta parte tenemos que hacerla rápida Esta parte Eh, salto plancha aquí Ahora, plancha aquí arriba Plancha aquí Y Salto normal Vale, y de aquí plancha Perfecto Adelantamos a uno Hay que Eh Ir por aquí al lado Joder, lo que ha tardado en salir todo Me cago en todo Bueno, pues nada Eh, no sale nada, tío Está todo quitado Joder Esto es lo malo de llegar Tarde tú A esta parte Eh, oye Bastante guapo, tío La gente Qué divertido Vas último pedazo de mono Qué cojones Pues nada Llegamos por ahí Llegamos por ahí a máxima velocidad Y nos enganchamos Perfecto Esta partida no tiene ningún tipo de sentido En plan O sea, creo que es la mejor partida del mundo Eh What Esta prueba De 11 personas jugando Eh, ¿dónde estamos? Estamos ahí Vale, podemos pillar el botón ese de ahí Puede ser mío A ver Hostia Uno Y dos Ala Para mí los dos Ahora vengo por aquí Y pillo Este de aquí Tres Y... ¿Qué más? Estoy un fire Vale, pero no Hay que aguantar más para los minutos Chatz Vale, vale No, no Me quedo aquí Me quedo aquí Aguantamos Aguantamos Tiene que durar más el vídeo Chatz ¿Vale? Este Bueno, por nada Eh, si me lo ponen así por los pillos, ¿no? En plan, no sé Vale, top uno Estamos en la final De lujo A ver qué toca A ver qué toca de final ¿Qué molaría de final para ganar lo fácil? Un templo No va a tocar templo, tío Es que no, no va a tocar Ojalá, eh Bueno, final de extraterrestre Ocho personas Vamos allá, va Se puede, gente Venga, va Vamos allá Extraterrestre A ver si podemos ganar La nueva final Estaría guapo conseguir la victoria 6.900 En la nueva final de extraterrestre Estaría muy, muy guapo, la verdad Eh, se ha ido alguien Somos 6 O sea, somos 7 Se fue alguien Bueno, pues nada Ok Perfecto Eh, 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 eh Eh Somos uno menos Tenemos que matar unos pocos Antes de Antes de llegar al final 100% Alguien tiene que morir Tú, 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 tú Sabéis lo malo Que no me gusta agarrar Porque luego van a por mí Esa cosa, ¿sabes? Agarro a alguien Coño, han muerto 2 ya Hablan 5 Vale Blof, faltan 4 Vamos, faltan 3 No sé qué estoy diciendo Son poquitos Ojo Uf, podría haberlos matado A los dos ahí, eh Si llegan a Hacerlo mal Vale Vale Vale, uno muerto El otro está a punto Se ha quedado cerquita Vale Ok, estoy en medio ¿Uno muerto? ¿Se viene? Uno para uno Final Vamos a ver Qué es lo que pasa No se ha muerto, tío Me cago en todo ¿Dónde está? No muere Me rayo No te puedo creer Acabo de ganar En el último pixel Que había en el centro Del mapa, ¿sabes? No voy a poner nada Allí Madre mía Qué partida Más épica, gente Espero que dejéis un like Victoria 6900 Bastante guapa Toda la partida Muy increíble Todo lo que ha pasado Y nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya bien Chao, chao Adiós De locos el vídeo O sea, locura No, no mí try O sea Y nada A ver Lo digo Four YEveryone Qu ağ Qu sponsoring Qu raw Gracias por ver el video.